¡Al Loro Mero! Por favor, un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Llorito, por favor. ¿Aquí? Tome asiento, ve que lo caes. Muchas gracias. Me voy a sentar por acá. ¿Qué viene jugando vole? No, la verdad es que si vengo con mi traje original me dicen manifestante. Si vengo de Tessno, quiteño de bien. Oiga, ¿cómo le gusta que le digan más a usted? ¿Loro? ¿Jorge? ¿Doctor? ¿Jefe? ¿Mi amor? Loro nomás está bien. Está bien Loro. ¿De dónde sale esto del Loro Mero? Mira, es mi segundo nombre, Homero. Ajá. Yo me quedé con mi abuelita, con mis abuelos en la provincia de Chimburazo. Y mi abuelita decía que hablaba como Loro. Y me puso el Loro Mero. Cuando yo decido entrar a hacer radio, digo, ¿cómo va a salir un doctor a hacer chistes? No queda. Entonces me voy a poner el Loro Mero. Error, porque después hubiese necesitado para los votos. ¡Claro! ¿Usted utilizó mucho el tema del humor para poder, usted cree que, o sea, lo que consiguió en la radio, su buen humor y todo eso, ¿ayudó para llegar a la alcaldía de Quito? Bueno, el humor yo creo que es una herramienta muy válida y yo creo que siempre dicen que hacer reír es más difícil que hacer llorar. Así dicen, sí. Y el... Es que como es mi jefe, toca decirle todo que sí. Y llega un momento que hay tal grado de desempleo que toca hacer reír. Oiga, usted no me va a dejar mentir, usted no me va a dejar mentir, Lorito. En nuestra época, porque usted es también generación X, está entre generación X, baby boomers por ahí, ¿no? Entonces, entonces, este, nosotros, porque yo hasta ahora no entiendo cómo funcionan los guaguas ahora, ¿no? Eso del, el primero de básica, el segundo, yo no entiendo. En nuestra época, en nuestra época, en el colegio te dividían en, eras físico, químico y... Sociales. Sociales. Los físicos y los químicos, vea dónde están. Los sociales. Sociales. Esto nos ha pasado, doctor. Ya la plena, la plena, le voy a preguntar esto, Loro. ¿Usted cree que la gente, los quiteños de bien, la gente del gobierno, te cogió un poco de pica porque usted empezó a manejar la campaña mejor que ellos? La campaña del COVID y todas estas cuestiones. Pero acá venimos de hacer reír o hacer llorar. Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, verá, de aquí todo el mundo va a salir contento hasta cuando salgan afuera y se hayan dado que les han robado el carro, o sea. No, no es cierto, afuera es seguro. Guiño, guiño. O sea, ¿sí cree que le cogieron pica? En la política hay desgraciadamente muchos intereses. Y cuando uno entra en forma zanahoria, no mide esos intereses. Y claro, cuando el mundo enfrenta una pandemia, que es una cosa que nunca lo hubiésemos imaginado, un nuevo virus, una nueva enfermedad, comenzamos a hacer lo que aprendí en las aulas universitarias, me formé como médico. Pero llega a crecer una popularidad que es extremadamente peligrosa para los temas políticos. Y ahí es en donde comienzan una serie de ataques que afortunadamente con el tiempo ya se está dándose cuenta de cómo son las circunstancias. ¿Se arrepiente de haberse lanzado a la política? No creo, yo creo que más bien hay que involucrarse en la política. Yo pude haber estado tranquilo, haber estado tranquilo en una vereda, así mismo escribiendo por Twitter, criticando, quejándome. Pero yo creo que hay que mojarse el poncho como está de moda esto del poncho. Yo creo que hay que involucrarse un poco y eso a lo mejor nos ha hecho falta. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, no, en serio, estoy de acuerdo. Es que a mí también me dicen lo mismo. También como me putean en el Twitter, ya no puedo poner nada. El otro día pongo, ahí es, pongo, bueno, el show tiene que continuar. Vamos a reactivar el teatro, ni sé qué, les invito a que vayan todos. Y me ponen por abajo, ay sí, este privilegiado, ¿cómo así puede trabajar? Raro me parece, aguanta, loco. Deja trabajar, le digo, si quieres te invito para que vayas al teatro. La gente empieza a tomarse mucho con eso. Doctor, espérenme un ratito, sigan nomás ahí, porque le tenemos a una dama esperando y no hay que esperar, hacer esperar a las damas. Doctor, espérenme un ratito, sigan nomás ahí, porque le tenemos a un ratito, sigan nomás ahí, porque le tenemos a un ratito, sigan nomás ahí, porque le tenemos a un ratito.